¿Cómo llegas cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegas cuando no existe solución y hay un silencio en medio de tu aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario Y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré Y yo llegaré, y yo venceré, y montañas tan altas yo alcanzaré ¿Y cómo llegar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de tu aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario Y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré Y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré Y yo llegaré, y yo llegaré, y yo venceré, y montañas tan altas yo alcanzaré Y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré Y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré